Bueno, nos encontramos con el Intendente Pablo Petreca y con Natalia Troncoso, arquitecta, directora de movilidad del gobierno de Junín, junto a, bueno, integrante de lo que es el Ministerio de Transporte, Intendente, que están haciendo un relevamiento, que bueno, que invita a pensar que el proyecto de ciclovías avanza. Sí, avanza, avanza muy bien, la arquitecta podrá dar más detalles técnicos, pero la verdad que venimos, bueno, monitoreando cómo de cerca, cómo vienen trabajando. Este es otro paso más, que están terminando de hacer todo lo que es la nivelación, para que prontamente donde estemos hoy parados sea una ciclovía, y no solamente eso, sino también toda la conexión a las futuras ciclovías con la ciudad. Así que estamos contentos y conformes, lógicamente, con el trabajo y con la coordinación que se está logrando con el Ministerio de Transporte de Nación, a quien agradecemos a Guillermo Dietrich por toda la disponibilidad que nos pone de recursos para poder avanzar mucho más rápido en esto que entendemos que va a ser uno de nuestros ejes, el tema de la movilidad, darle mucha importancia, no solamente trabajar en el transporte público, en la prioridad peatón, sino también en el uso de la bicicleta, en las ciclovías. Bueno, y esto es parte de ese proyecto. Bien, arquitecta, le consulto concretamente cuál es el trabajo de campo que están realizando aquí los integrantes del Ministerio de Transporte de Nación. Sí, en este momento estamos haciendo, completando el relevamiento topográfico que ya habíamos iniciado con equipos GPS para hacer todas las altimetrías, que son los desniveles que tiene el terreno, y poder ya concretar el proyecto arquitectónico, que es muy importante para poder llegar a un acercamiento en la obra ya más puntual. Bien, y por lo que pudimos escuchar, también ya se prevén todos los detalles y todas las cuestiones que tengan que ver con la puesta en marcha cuando las ciclovías estén funcionando. Sí, sí, digamos, la idea es, venimos trabajando hace un tiempo integradamente, hoy estamos como concretando ya el nivel de la traza para posterior ir con el plan de obras y poder empezar ya a poder contar un poco más en detalle de cómo va a ser la construcción del proyecto. Bien, Intendente, bueno, una obra que se complementa también con otras, como por ejemplo lo que va a ser la repavimentación de toda la avenida de Circunvalación y el camino al balneario. Bueno, así es, una obra que se va a complementar y esto va a cambiar totalmente la fisionomía, donde va a poder pasar el ciclista en un lugar cómodo. Hoy tiene, además de la destrucción que tiene la avenida, hoy tiene mucho riesgo porque los autos pasan muy, muy cerca, no es un carril adecuado para el uso de bicicletas. Hoy va a haber, a futuro va a haber un carril exclusivo para bicicletas, lo cual, además de incentivar el uso y el deporte, va a hacer que el ciclista pueda estar mucho más seguro y, por supuesto, cuando termine la obra de Circunvalación, que ya está en ese proceso de terminar de aprobar la vialidad, bueno, va a ser algo muy importante para Junín, para lo que es el sector Laguna Gómez, que es turístico, y recibimos tantas visitas de tantos vecinos en nuestro parque natural, así que, bueno, estamos muy entusiasmados de que esto arranque prontamente. Bueno, para terminar y brevemente, también se están estudiando las ciclovías dentro de lo que es el casco urbano. Sí, sí, también, mientras estamos nosotros aquí charlando, hay equipos, equipos del Ministerio también de Transporte y Nación, trabajando en el casco urbano actualmente, para hacer relevamiento allí, donde van a pasar por las distintas arterias que van a pasar los carriles de ciclovías y bicicletas, así que también están trabajando conjuntamente la ciudad.